¡Hola, buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusixi. Estamos en el mapa de Favela. ¡Ojo con esto! Mapa de Favela con Capitán. Vamos a bajar el tron de aquí, amigos, ya que lo tenemos. No he troneado. Y por lo menos lo aprovechamos, ¿no? Aunque sea, la verdad. 4 versus 5. Empezamos bien. ¡Venga, va! Vamos a darle caña, chavales. ¡Oh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Empezamos bien, eh! ¡Ostias! ¡Vaya, ostia! ¡Le ha pegado de Blitz! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia, puta! ¡Tú! ¡Qué cojones! Espérate que este... Espérate que este se lo voy a... Se lo voy a aplicar ya, mía, este. Bueno, creo que le acabo de cagar, ¿no? Sí. Creo que le acabo de cagar porque... Eso, la verdad, no ha estado bien. Bueno... A ver si hubiera alguien... No, ¿verdad? No. ¿Vale? A ver si viene este, ¿verdad? ¿Vale? Ok. Vale. Último de estaque. ¡Vamos! ¡Nice! ¡Qué bueno, amigo! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Qué locura de rounda! ¡Tú, espectacular! ¡Qué bueno! ¡Vaya, ostia! ¡Le hemos pegado el primero! ¡Tú, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, guanto! ¡Qué señor, tú! ¡Me gusta! Bueno, 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 bueno. La magia del R6 nunca se pierde. Increíble. Cada vez te sorprende más este juego. ¡Qué locura, tío! De verdad. Si yo todavía no he dejado el puto R6 es por eso, tío. Porque es que... No hay una partida que sea igual que la anterior, ¿entendéis? Siempre pasan cosas random. Siempre pasan cosas... ¿Sabes? Tipo... Sí que es cierto que al final siempre es lo mismo. Porque siempre es lo mismo. Pero, tío, la partida, tío. ¿Qué pasa en cada partida es diferente, tío? ¿Qué pasa en cada partida es diferente? ¿Te pasa una cosa diferente en cada partida, tío? ¿Sabes? Tipo, es una locura. Es una locura. Está muy guapo, la verdad. ¡Bien jugado, amigos! Bueno, esto se merece un like y una suscripción, ¿eh? Por cierto, hombre. Que sé si se merece un like y una suscripción mínimo, ¿eh? ¡Mínimo, eh! Porque, bueno, poco se habla de los miembros. Que yo esto nunca lo digo. Porque, bueno, no os doy nada, cabrones. Tenéis ahí unos emoticonos que, oye, están bien. Pero tampoco os digo nada. Pero para que la gente, pues yo qué sé... La gente que se quiere hacer miembro, pues bueno. Se haga miembro porque le salga de la polla, ¿no? Pero igualmente, lo tenéis por ahí, ¿vale? Si os hacéis miembro, pues bueno, apoyáis al canal un poco más. O sea, al final, de suscribirte, pero de pago. Y tienes, como digo, pues unos emoticonos ahí. Que puse hace unos meses. Que, oye, no están mal. Pero, como digo, tampoco... Tampoco os doy nada, ¿vale? Son solamente los emotis. Y ya está. Así que, nada. Diría que hay como unas 25 o 30 personas, ¿eh? Muchas gracias a todos, ¿eh? Por los miembros, cabrones. Que sé que muchos de vosotros, pues, eh... Lo hacíais sobre todo en los directos. O sea, hacíais miembros en los directos y demás. Y yo ya mucho tiempo sé hacer directo. Pero bueno, igualmente, chavos. Y se lo agradezco muchísimo. Y mira, buen detalle, ¿no? Es parte vuestra. Buen detalle, la verdad. Si nos importa, pues... La verdad que no está mal, tío. Como detalle. Oye, como regalo no está mal. Vale, vamos a reanimar al señor este. Porque es un poco idiota y se ha caído. Vale. Vamos a reanimarlo. Es un poco imbécil el chaval. Perfecto. Vamos a reanimarte, amigo. Ya, va. Levántate, que no sabes andar. Venga. Eh, perfecto. Vamos con la nomad... Ojo. Podríamos ir con la nomad, ¿eh? ¿Vana? Ve la nomad, ¿eh? Bueno, la puta as. ¿Qué pasa con la puta as, tío? ¿Qué pasa con la puta as, tío? ¿Qué pasa con la puta as? Bala, muerto. ¿Se ha dropeado? ¿O qué coño ha hecho? Bala. ¿O qué? Bala. No me jodas, hermano. No, qué pena, tío. Le pegaba el tiro este, tío. Y al otro lo tenía en pasillo, loco. Me cargaba este y luego me cargaba al otro, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Bueno, me estaban espoteando. Estaba muy difícil, la verdad. Me estaban espoteando todo el rato. Estaba muy difícil, tío. Bueno, si le metemos un 2-1 en ataque, no está nada mal. Estamos jugando en Zabela, chavales. ¿A qué le gusta este puto mapa de mierda, tío? A nadie. Pues imagínate atacarlo. Quiero decir, es increíble. Este mapa es una mierda. Así que si podemos meter otra rodita más en ataque, yo te lo firmo completamente. Así que vamos a ver dónde están. Vamos a ver dónde están. Arriba ya no pueden estar. O por lo menos en esa planta. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Porque está en la misma zona, pero la bomba al lado. En la zona de azul. ¿Entendéis? Ellos están jugando con la bomba en literas. La bomba del centro la siguen manteniendo, que no sé cómo se llama. Pero la bomba de literas la pueden mover a la zona esta donde hemos entrado antes. ¿Entendéis? Y eso sigue siendo la misma zona. Entonces eso se puede hacer, la verdad. Así que bueno. Van a ir al mismo sitio cambiando una bomba. Y ya está. Yo creo que van a hacer eso. Fíjate, han hecho eso. Ah, pues no. Pues, eh... Pero... Ah, claro. Entonces antes, antes no tenía la bomba en literas. Antes no tenía la bomba en literas. Tipo... ¿Sabes lo que te quiero decir? En la anterior ronda tenían la bomba en el otro lado. Siguen manteniendo la en medio, pero la tienen en el otro lado. ¿Sabes? Y ahora pues la tienen en literas. ¿Habéis visto? La explicación. Increíble. Bueno, vamos allá, vamos allá. Vea, va. Amigos, vamos a ver si podemos meter el 2-1. Coño, vea, va. Quiero jugar, coño. Vamos allá. Joder. Vamos. Tiene un lesión, ¿no? Vamos a leer, tú. Tiene un puto lesión. Me gusta. Piripi, 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 piripi. Ojo. Ojo a los Spambeaks, amigos. No se nos vaya a complicar el tema. ¿Eh? A ver. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Voy a tomar el control. ¡No! Pero, ¿cómo me beso yo a ti? No, tío. Oh, qué puta mierda, loco. No, soy un completo idiota, tío. Y este está FK. Me cago en toda mi puta madre, tío. Es que siempre tiene que haber uno, tío. Es que siempre tiene que haber uno, tío. Es que me cago en toda mi puta madre, tío. Lógicamente, chavales, hemos perdido eso. ¿Vale? Así que estamos con un 1-2 en defensa. Bueno, lo podemos remontar, ¿eh? Lo podemos remontar igual. No os vengáis abajo. Calma y elisiero. Calma y tranquilidad. Vea, va. Vamos a reforzar esto. Vamos a poner algún que otro cacharro de Thunderbird por la zona. Y vamos a ver si esto lo podemos remontar, amigos. Vea, va. Es que qué mapa de mierda, tío. Es que si eres una suerte. Vale, vamos a poner esto. Joder, puto ratón de los cojones de mierda. Estás peleándome asqueroso, hijo de la grandísima. Vale. Vamos esto por aquí. Vale. Vamos a poner esto aquí también. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí también. Perfecto. Vale. Y vamos a ponernos esto aquí. ¡Perfecto! ¡Buena! Sí, señor. 5-4. Nice. Voy contigo, ¿eh, bro? Si queréis te ha ayudado, tío. Si queréis te he hecho una mano y todo. ¡Buena! Volando, tú. ¿Vale? Bueno, ya te has ido al suelo, hermano. Madre que me parió. La madre que me parió. La madre que me parió. Sabía que estaba por la zona la tía, ¿sabes? Sabía que estaba por la zona la tía. La madre que la parió. ¡Qué susto! Me ha pegado. La madre que la parió. Increíble, tío. ¿Vale? Está abriendo arriba, ¿eh? Uy, ¿pero qué hace este tío aquí? ¿Se empecé? Pequeñinas están listas. ¿Vale? Muy tocada, ¿eh? Muy tocada. One HP. Buena. Sí, señor. Bueno, he dicho One HP para que el tío se motivase. ¡Bueno! Me gusta. La tenéis, ¿eh? Vamos. Eso es. No, me la he jugado mucho, ¿eh? Me la he jugado mucho. He tirado el C4 cuando el tío estaba. Lo he apretado. Pero bueno. Me fumo un poco. ¿Qué haces, tío? Ay, de verdad. Troleando otra vez, tío. Es que... Último agente aliado en pie. Canta y no llore. De verdad. ¿Cómo se puede ser tan prengado, tío? Es que la puta madre que me parió. Es que la puta madre que me parió. Es como le haga un fastpick el pavo. Lo tienes arriba, coño. Lo tienes arriba, coño. Lo tienes arriba. No paniques, coño. Tienes una cámara ahí y todo. Joder. Son de stairs. Está aguantando. Lo matas. Bueno. Madre de ese. Madre que me parió. Bueno, poco que comentar sobre la anterior ronda, ¿verdad? Tipo, no he comentado mucho, pero, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no hay mucho que comentar, sinceramente. Nosotros no vamos a ir. Vamos a ir a romear. A ver si interrogamos a alguien, ¿vale? A ver si tenemos la suerte de poder interrogar a alguien. Cosa que no creo yo. Pero bueno. Si tenemos la suerte, nos sacamos una interrogación por la manga, la verdad. Pero bueno. Ya al ver lo que hemos visto, no hace falta decir absolutamente nada como muy probablemente acabe esta partida, ¿no? No hace falta. No hace falta, la verdad. No hace falta. Bueno, vamos a romper este ventilador. Vamos a romper este otro. Vamos a romper este otro. ¿Cuántos ventiladores hay, tío? Es literalmente 52 ventiladores en este mapa, tío. Qué barbaridad. Mira, 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 mira. Hay 57 ventiladores en este mapa, tío. Increíble, tío. Qué auténtico de la horaria. Bueno. Otro puto ventilador. Mira esta. Pero, pero, pero. Pero, pero. ¿Será, cabrón, tú? Debe interrogar, tío. Debe interrogar, tío. No tiene funcionar, aunque sea, tío. No tiene nada, tío. No tiene nada, tío. ¿Qué? Tengo un cargador nuevo. Uy. Tengo otro cargador. Vale. Andro negando aquí arriba, amigos. Vamos a ir, ¿eh? Me voy a ir a dar una vuelta por ahí. La verdad. Tenemos a dos tíos arriba. Me falta el último. ¿Dónde está el último? Tenemos a dos tíos ahí arriba. ¿El último dónde está? Vale. Los dos últimos están ahí arriba. Vale. Tú mueres. Yo voy a aguantar aquí, ¿eh? Lo de la frase se cree. Vale. ¿Vas a aguantar? A ver si me puedo cargar este señor. ¿Qué arma de plástico, bro? ¿Hace coño? ¿Cómo suena este arma? Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho cómo suena este arma. Están las escaleras del pavo, ¿no? Ah, no. Y todavía sigue fuera, tú. Fantástico. Esta roda la ganamos, ¿eh? Bueno, increíble. Increíble. Y vamos a empatar, que va a ser lo peor. ¿Vale? Bueno. A esperar a que entra, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Cafelito, tal, así que... ¿Os habéis despertado ya? ¿Habéis comido? ¿Cuándo estáis? ¿A qué hora estáis viendo este vídeo? Dejádmelo abajo en los comentarios. ¿A qué hora? ¿Os acabáis de levantar de asista? ¿Estáis comiendo? Son las dos de la tarde. Las cuatro y media, cinco. ¿Os acabáis de levantar de asista? ¿Os habéis hecho ya... ¿Os habéis hecho alguna que otra paja? ¿Cómo va el verano, chavales? ¿Os habéis ido ya de vacaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y mientras tanto, voy a matar a este señor. Que está un poco, pues, tenso, ¿no? Bueno. Me comí una verga. La verdad. Me comí una verga. Nada, pero era simplemente para dejar de que... Para que... Para dejar que el cepo lo matase. Y ya está. Por eso me he dejado matar, ¿sabes? Porque es más humillante y toca más los cojones que en uno para uno te mate un cepo a que te mate en un dos para uno. ¿Entiendes? Entonces, lo he hecho a posta, ¿vale, chavales? Y pues no me lo tengáis en cuenta. Si yo entiendo que no me entendáis como juego muchas veces. Pero es que vosotros no entendéis a un dios. Es el problema. ¿Sabes? Y yo lo tengo todo calculado, ¿vale? Es así. Entonces, claro. Es eso. La verdad. Es eso. Bueno. ¿Quién me pillo, tío? Me voy a pillar una cabrera de nuevo, tío. Es que me gusta mucho cómo suena el arma esta, tío. Me gusta mucho cómo suena el arma esta. Bueno, sabéis que esta partida la vamos a remontar, ¿verdad? ¿Vosotros eso lo sabéis? Tipo, sois conscientes, ¿no? De que esta partida la vamos a remontar. Tipo, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Lo único que quiero es perder esa partida. Literalmente. No, pero... A ver qué pasa, la verdad. Es que estamos jugando todo el rato en el mismo punto, tío. Es que, ¿por qué hacen esto, tío? ¿Por qué hacen dos puntos en la misma zona, tío? Pero literalmente en la misma zona, tío. ¿Qué sentido tiene? Yo no entiendo. Vas a jugar toda la... Todo el bando de defensores lo vas a jugar en la misma puta zona, tío. No sé. No, bro. Vas a reforzar esto, amigos, y nos vamos. ¡Nos vamos! ¿Cómo ha sentado ese multa de esas, tío? Increíble, tío. Increíble. Iba a interrogarla, tío. O intentar interrogarla. Y la ha matado ahí tanto. Bueno, bueno. Bárbaro, sinceramente. Las luces de navidad, tú. En pleno julio que estamos. Vale. Vamos, tío. Mirad todos los reportes, tú. Increíble. Ahí estoy yo, por ahí. Una de mis cuentas es esa, ¿eh? Vale. Vamos, tío, amigos. ¿Por dónde viene? Otra vez por la misma zona, bro. Qué puto pesado, tío. Qué puto pesado, tío. Está puseando arriba, tío. Está puseando todo el rato por arriba, tío. Esta peña. ¿Uf? ¿Se me da? Sí, sí me da, sí. Vale. Vale. Increíble. Vale. Tiene que estar tocado. Vale. La última. La última es... ¡Ah! No me lo puedo creer. Se me ha desconectado el puto ratón, chavales. No me lo puedo creer. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Teo! 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 ¡No me funciona el ratón! ¡Ah! No me funciona. No me lo puedo creer, chavales. Me veis vosotros frisitados. Dame un segundo. ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. Puto cable de mierda, tío. Puto cable de mierda. Si no es una, es otra. La puta cámara. No me veis la cámara. Dame un segundo. Me la tengo que desactivar. Oye, ya he vuelto, chavales. Ya he vuelto. Ya he vuelto. Ya he vuelto. Ya he vuelto, chavales. Ya he vuelto. Ya he vuelto. Calma y elisir. Tranquilidad. El pavo me va a asomar ahora y me va a pegar una hostia que flipas, ¿no? Porque esta posi literalmente es la que tiene un niño de 12 años, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que el pavo que va a bajar me va a apuntar aquí y me va a pegar una hostia de su vida, no? Pues estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. Vamos a ganar esto, tío. No me lo puedo creer. Vamos a ganar esto, tío. Guau. Los atacantes han localizado una bomba. Increíble, tío. Bueno, ¿me podéis bajar ya alguno? Porza. ¿Me podéis bajar alguno ya? Pues no. Se van a quedar ahí mirando boquetes. Increíble. Ahí la tenemos. La primera candidata. La primera. ¿Qué va a pasar? Esto es jodido. Está troleando mi colega, tú. Increíble, garror. 10 segundos. Hemos ganado esto, amigos. No me lo puedo creer. Vaya auténtica gloria. Mira cómo se van los de mi equipo. Mira cómo se van los de mi equipo. Quería que perdiese la partida ya, tú. Increíble. A ver, chavales, soy el primero que quiere perder la partida para que el vídeo no dure 45 minutos y medio. Pero, sinceramente, tampoco voy a regalarla, ¿vale? Tipo, no soy idiota tampoco, ¿entendéis? Entonces, pues, ¿qué queréis que te diga la verdad? Ha sido increíble lo que me ha pasado con el puto ratón. Bueno, es que para la gente que no lo sepa, estoy con el G-Pro. Encima el G-Pro por cable. Bueno, 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 bueno. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Que no encuentro el puto USB. Lo tendré por ahí. Yo no entiendo, de verdad, qué barbaridad. Y todo porque mi puto divina, el puto Zoe, el puto click, no me termina de funcionar bien, tío. Bueno, qué auténtica barbaridad. Soy un gafe, chavales, soy un troll. Soy un gafe, tío. Soy una mierda, tío. Soy una mierda, tío. Ay, Dios mío, el señor. Mira, ha vuelto mi colega. Big. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Café, algo tal, no sé qué. Nada, pasa nada. Mira cómo estoy faltando entre ellos. Por ahora, desolatario. ¡Opa! De ese lado, por ahora. Vale. Eh, 4 para 3, tú. Ojo que todavía nos remontemos esto y lo ganemos, ¿eh? Venga, amigos. Vamos ahí. Eh, ok. Team, están aquí por la zona. Le podríamos literalmente fucear lo que se le puede llegar a llamar el culo, la verdad. Pero no me apetece, tío. Quiero jugar con el... Es que quiero jugar con la M249, tío. ¿Me pongo la M249 en la gridlock? Yo creo que sí, ¿no? Porque al final hay la M249, pero con menos cargador, pero al final recarga más rápido. Sí, 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 me la voy a poner, ¿eh? La tengo... Dime que la tengo con mira... Con mira 2.0. Bueno, bueno, manté con Pablo. Tú sabes de lo que es la vida en condiciones y la vida buena. Ojo, porque estás haciendo spam. Ojo, porque están haciendo spam pique esta gente y no quiero... Y no quiero luego sorpresas y nada por el estilo. Muero. Soy un completo idiota. Soy un completo imbécil. No, de verdad, doy puto asco y doy puta pena y doy literalmente... Asco, tío, es la palabra. Buena pasada, chavales. Lo peor es que no lo hago a posta, de verdad. Yo te lo juro, no lo hago a posta. Siempre me caigo ahí mirando esa puta ventana, tío. Es que es una barbaridad. Siempre me caigo ahí mirando la puta ventana para que no me maten, tío. No, soy un asco, soy un asco. Soy, doy literalmente pena, tío. Joder. Ay, de verdad. Es de verdad, chavales. Joder. Ay, qué gafo y qué troll soy, tío. La madre que me puto parió. Bueno. Increíble, amigos. Auténtico e increíble. Auténtica barbaridad. Vale. Guapísimo. ¿A qué zona vamos? Vamos a esta. Sé que es la misma de siempre. Es increíble esto. Bueno. Vamos a reforzar lo típico. Y yo ya no sé ni dónde quedarme, la verdad. Sabes eso, aquí. Es que una puta mira. La mira, ¿para qué la quieres, tío? ¿Para qué coño quieres aquí una mira, tío? ¿Esta mira? ¿Para esta mira? He visto peor mira en mi puta vida, tío. La madre que me puto parió, tío. Vaya santa mierda de... Increíble, tío. Qué locura, tío. Vaya salvajada, tío. Le suda la polla que la haya visto, ¿eh? Le suda toda la polla, tío. Bueno, vamos allá. Vamos a aguantarnos aquí. Vale. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Ok. Vamos ando abajo, tío. ¿Te imaginas? La madre que me puto parió, hermano. Hostia puta, tío. La madre que me parió, tío. Qué puto C4 me acabo de sacar, tío. Bueno, 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 bueno. Qué salvajada, prima. Vaya puto C4. No sabía ni dónde daba eso, bro. Te lo puto prometo. No sabía ni dónde daba. Al balcón este, supongo, ¿no? Pero... ¿Vale? Tengo uno arriba, el puto pesado. Bueno, lo tengo literalmente al lado. Ah, no. Está arriba el puto pringa. Están arriba los dos. Están arriba los dos. Bueno. Les voy a aguantar aquí cerradito, ¿eh? Les voy a aguantar aquí cerradito. Sí, sí, sí. Voy a aguantar aquí cerradito. No me la quiero jugar. ¿Están droneando los putos cerdos? Su puta madre. ¿Vale? Ay, de verdad. Qué puto pesado, bro. Mirando todo el puto... La verdad, mira. Ay, mis partidas, amigos. Es increíble. Estoy grabando. Madre de Dios, tú. Mirar esto, tío. Qué puto... Es que... Mira esto, tío. Quince segundos. La verdad. ¿A quién le...? El tiempo acaba en diez segundos. ¿En qué mundo estoy viviendo, tío? Mis partidas, ¿cómo son, bro? ¿Cómo pueden ser...? Lo peor es que va a ganar. Que va a ganar la ronda. No me... Misión fracasada. Defensores neutralizados. Bueno, pues nada, chavales. Eh... Estos son mis partidas. Es que al final es esto, la verdad. Eh... Es lo que hay. Igualmente. Partida que vais a ver. Espero que os haya molado. Like, suscripción, se agradece. Apoyad este vídeo si os ha gustado con un fuerte me gusta. Y nada más, gente. Es que nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós. Ha entrado hasta mi hermano. Oye, dedo. Nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!